una vez y anotar lo que va a suceder así. ¿Por qué va a suceder así, señores? Porque el cono monetario comenzó fracturado y la fractura del cono monetario está incidiendo negativamente en la cadena de pagos del país. ¿Por qué? Porque el gobierno, con el nuevo cono monetario, instrumentó seis nuevas especies monetarias. El diente de 20.000, el diente de 10.000, el de 5.000, el de 2.000, el de 1.000 y el de 506 nuevas piezas monetarias. De esas seis nuevas piezas monetarias, dos que están faltando, el billete de 1.000 y el billete de 2.000. Justamente los billetes que son el pivote del cono monetario porque permite la conexión entre el billete de mayor denominación, que es de 20.000, y el de menos denominación, que es el de 500. Entonces usted encuentra ahorita que el billete de 2.000 y el de 1.000, al estar ausente, no se puede dar puerto con el nuevo cono monetario. No hay manera de que usted esté en puerto, en sencillo, como el nuevo cono monetario, pagando usted con billetes de 20.000 y billetes de 10.000. Y le digo lo siguiente, en enero, por lo menos la cifra del banco central que se acaba de publicar, el 55% de los billetes emitidos, de los nuevos billetes, corresponden a billetes de 20.000 y a billetes de 10.000. Entonces, tú tienes una parte alta del cono monetario que está cubierta, que es el de 20.000 y 10.000, pero en la parte de abajo, en la base del cono, no hay billetes. Entonces no puede dar puerto. El TAP, para qué, choculado es el cono monetario. Entonces nosotros tenemos aquí tres propuestas para resolver este problema. La primera propuesta es acelerar la entrega de todos los billetes del cono monetario. En particular, acelerar la entrada de emergencia del billete de 1.000 y el de 2.000. ¿Verdad? En segundo lugar, distribuir urgentemente los nuevos billetes del cono monetario en cuatro estados donde no han llegado los billetes. Esos son el Estado Zulia, el Estado Tachia, el Estado Apure y el Estado Bolívar, que no quedan los nuevos billetes y hoy están padeciendo el problema que significa no contar con los billetes. Y que el Banco Central, conjuntamente con la banca, empiece el proceso de actualización y de calibración de los cajeros automáticos de manera tal que se pueda comenzar a dispensar de la manera más rápida, los nuevos billetes en los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos no están dispensando los billetes y la cantidad de billetes que están entregando a los clientes vía cajeros automáticos es un monto muy limitado de apenas 4.000 o 5.000 bolívares.